hola qué tal amigos pues imagínense dónde me encuentro si aquí en african safari esto es así es mi tierra y yo soy mariana ordóñez acompáñenme a ver rinocerontes leones elefantes todo tipo de especies que nunca se pueden imaginar véngase conmigo pues aquí me encuentro con pati madrid de relaciones públicas en el african safari en este mundo salvaje y bueno pues platícanos un poquito pati acerca de al african de qué se trata y aquí a qué podemos venir bueno pues bienvenidos estamos en un lugar maravilloso lleno de aventuras rodeados de más de 3.500 animales de 350 especies es un safari es el parque más grande en américa latina y bueno pues vamos a disfrutar un día soleado maravilloso aquí en el estado de puebla donde tenemos la fortuna de conocer las pues qué hacen algunos animales escuchar sonidos que jamás nos imaginamos y disfrutar de un día de aventura y de cercanía con la naturaleza pati cuéntanos qué cuáles son las especies más más importantes que podemos distinguir aquí en puebla pues mira la verdad es que la es que es una pregunta muy difícil porque cada especie es invaluable para el parque pero pueden encontrar muchísimos animales jirafas venados antílopes rinoceronte blanco rinoceronte negro nueve elefantes africanos tenemos tres asiáticos entonces yo creo que pues depende también del gusto de los que nos visitan cuéntanos un poquito sobre el grupo de los nueve elefantes que bueno anda en boca de todos pero bueno tú que eres experta cuéntanos cuál fue el caso mira en africam tuvimos este la oportunidad de recibir a estos nueve elefantes africanos que estaban destinados a ser sacrificados en namibia entonces no no tenían a sus padres y este grupo de elefantes están bueno todos los elefantes están acostumbrados a aprender de las madres y de aprender a comer de aprender a defenderse de buscar el agua entonces al no tener a los padres pues entonces estaban destinados a morir entonces hicieron un llamado internacional a todos los parques a todos los lugares que pudieran recibir este a los nueve elefantes y bueno africam safari contó con todo con todo lo que necesitan y nosotros y necesitaban un parque súper arriesgado alguien que fuera por nueve elefantes que tuviera un equipo muy capacitado y todos los estándares altos en calidad para tener a estos nueve elefantes porque son patrimonio de la humanidad no estamos hablando de una especie chiquita no entonces africam dijo este yo voy y nos dieron los permisos y entonces los elefantes están aquí creciendo cada vez más ya aumentaron su peso entonces ustedes pueden venir a verlos de chiquitos porque van a crecer con muchas personas aquí y tienen un equipo de cinco veterinarios que están solo para los elefantes día y noche entonces tienen cuidados extremos y cuéntanos en donde nos encontramos ahorita pati estamos en la zona de leones tenemos un grupo muy pequeño aquí sabemos que a la gente les fascinan los leones no próximamente estarán en una zona serengeti ahí estarán sueltos un grupo grande de leones pero aquí tenemos la oportunidad de estar súper cerca de ellos ponernos y ver de qué tamaños están en esta zona también encontramos hipopótamos y chimpancés entonces es una zona donde puedes venir a tomar la foto y ver el tamaño de león y a dónde le llegas pues está increíble nosotros seguimos fascinados y bueno seguimos con el recorrido acompáñenos viaja con nosotros conoce los lincones más bellos de nuestro país así es mi tierra domingo 7 de la tarde esto es ultra televisión